En frente de los oficiales, en frente de los oficiales, en frente de los oficiales, en frente de los oficiales. La primera mitad del equipo de Hugo, así que patea el equipo de Doki, está en chico. Se quedan muy bien en contra, señores. Derecha, trae la bocota, trae la derecha. Vámonos. Véjale con la bocota. 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 ¡Eh! 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 Ahí hay dos por nueve. Es que él está batando, ahí casi casi es uno a uno. ¡Un patito! ¡Eh! ¡Tranquilo, negro! ¡No dominas, negro! ¡Eeeh! ¡Eh! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien, bien!